Hola amigos, estamos de regreso ya en la parte final de Arte y Espectaculos TV. Gracias a todos los que nos ven y las que nos ven a través de www.rdmusica.com desde cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo móvil. A partir de este fin de semana tendremos una serie de invitados especiales que pertenecen a esas ternas que estarán presentándose en este próximo mes de junio en Premios Soberano 2021, donde se estará premiando el 2019 y el 2020. Y quien hace la apertura de estos programas especiales es nuestra querida Eva Arias, bueno, ex Miss República, actriz, una mujer muy hermosa, pero sobre todo inteligente, capaz y bueno, disciplinada además, porque creo que una de las carreras que más genera disciplina es el tema de la actuación. Eva, gracias por compartir con nosotros y bienvenida. Sí, gracias. No, sí, yo soy la que estoy sumamente agradecida de estar aquí compartiendo contigo. Señora, lo voy a decir, en mi primer programa después de la pandemia. Es verdad. O sea, que estoy súper, súper, súper feliz, súper contenta y más con esta nueva noticia en mi vida. Bueno, tú sabes que En tu piel es la película que te ha llevado a ser parte de las nominadas a Premios Soberanos 2019-20. Exacto, bueno, vamos a decir 2021. Y es una, bueno, pues es una, es una gran oportunidad, porque a veces uno, o uno pensaba en ese momento como que ya todo se quedó atrás, ya no hay Premios Soberanos, que es un premio que para nosotros los dominicanos se representa mucho, ¿no? Entonces, cuéntame cómo ha sido todo este proceso de En tu piel para la vida de Eva Arias. En tu piel, definitivamente mi vida ha sido un antes y un después totalmente. Fue un trabajo de muchos años, digo muchos años, porque aunque estamos viendo Los Frutos ahora, duramos dos años estudiando el guión, o un año y medio, ya de verdad no me acuerdo. Ya uno perdió la noción del tiempo. Sí, luego duraron un año editando la película y todo eso estaba estipulado desde antes de empezar a filmar. Nosotros hicimos una audición de tres meses en la que participaron muchísimas personas y yo honestamente, como era un director de tanto renombre y tan galardonado como Matías Vice, un director chileno de cine independiente, con el que desde un principio, o sea, yo estaba feliz de poder estar cerca. Yo dije, bueno, yo voy a ir para que me tengan la base de datos, aunque sea. Ya, jamás pensé que me lo iba a ganar la audición y fue. Yo gané la audición para hacer la película, pero para mí yo gané una escuela. No, sí, claro. Que lo que yo crecí trabajando con un equipo maravilloso como el Saturul de Alma, Che Castellanos, junto a mi querido colega Josué Guerrero, que fue todo un caballero, no digo solamente en la película, sino también a nivel profesional, porque yo llegué ahí, que será mi primer protagónico, y él ya tenía una trayectoria en cine y en teatro. No, sí, sobre todo que Josué, Josué es uno de los actores que más se destobla, tiene una forma tan peculiar, tan particular y tan dulce, porque creo que cualquier papel que hace, te enamora inmediatamente, y hacer este protagónico, te confieso que yo me sorprendí al principio, y dije, Eva Arias, todo el mundo. ¿Cómo, Cisa? De verdad, pero. No, pero hasta yo me sorprendí. O sea, que mucho de verdad. La verdad es que, no, sí, lo voy a decir porque es que, mira, cuando, cuando hago la audición, digo, ay, audición, ok, pasan tres meses, señora, los tres meses, es que me suben el teléfono para decirme que me han escogido, y honestamente no es lo mismo llamarlo que verlo ven y decir que verlo llegar. Cuando yo, eso porque me habían escogido, a mí me entró pánico, terror de todo, porque una película donde solamente están dos actores dentro de un hábitat, dentro de un apartamento, o sea, no hay una hojita, no hay una brisita, no hay un carro pasando, no hay un extra, no hay un actor secundario, o sea, solamente él y yo era una responsabilidad actoral que cargábamos, o sea, toda la responsabilidad de la película la llevábamos nosotros, y yo decía, Dios mío, yo estoy preparada para hacer algo así, y más con un director que venía de hacer una película donde su protagonista era Elena Naya, la de la piel que habito de Almodóvar. Entonces, era mucho, pero yo conté con un equipo maravilloso que me ayudó a despegar, y aquí estoy. Estamos, estás con esta nominación de premios soberano, o sea, pero antes ya en tu piel ha llevado en tu vida, no solamente nominaciones, sino también un ciclo de proyecciones en diferentes partes del mundo. Sí, todavía al sol, a mí me, me, una cosa que yo aprendí mucho de Elsa Turoy, nuestra productora de la peli, es que ella, yo recuerdo que ella un día me regaló una tarjetita con una frase que decía, paciencia no es como tener la capacidad de esperar, sino de tener una buena actitud mientras se espera. Y eso me ayudó como frase de batalla para yo, porque todo el proceso fue largo, pero fue tan detallado, nos involucraron muchísimo a los actores en todo el proceso, y eso fue súper bueno y de muchísimo crecimiento, y definitivamente luego cuando tú ves los frutos es cuando te das cuenta que pasan los años y uno sigue recibiendo mensajes de todas partes del mundo, muchísimos idiomas diferentes, de gente que la película les ha tocado de una manera importante, porque la película, aunque uno la ve como una historia de amor, es una película que trata sobre el quiebre que sufren las parejas cuando pasan por situaciones como que tienen un niño con alguna condición, como que no pueden tener hijos, o sea, son quiebres que sufren las parejas del día de hoy y que lamentablemente buscan llenar esas áreas de sus vidas en otras parejas, y entonces era difícil, era una historia difícil de tratar que la gente no solamente viera la piel, porque la película tiene mucha piel, sino que también viera el alma que hay debajo de esas pieles. Tú sabes que algo que me gustaría saber es, estás en un momento de mucha, de tu corazón bastante lleno, mucha, muy alegre, pero sabemos que tu trabajo va a seguir en el tema de la actuación, porque como hablábamos tres cámaras, algo que de verdad para todos es muy sorprendente es una misa dedicándose a la actuación, porque la mayoría lo que hacen es dedicarse, bueno a las dominicanas, porque en otros países no, pero dedicarse de lleno a la actuación, y eso para mí fue bastante sorprendente, y creo que has hecho lo mejor, has dado tu corazón, y es lo más importante. Muchísimas gracias, yo, no, de verdad, mira, yo creo que todo tiene que ver con el enfoque. Yo, por ejemplo, si ves una entrevista mía de hace, ahora voy a hablar de edades, pero si ves una entrevista mía de hace 15 años, dice una cosa, si ves otra de hace 10, dice la misma cosa, hace 5 años, dice, o sea, he sido constante en lo que he querido desde el día cero, y yo siempre quise actuar, entonces en mi república para mí fue un medio para yo llegar a la actuación, no era un fin, yo no soñaba con una corona, yo soñaba con las oportunidades que estaban detrás, que yo sabía que lo podía alcanzar con o sin corona, pero Dios me dio la oportunidad de tener la corona, y aún así ha sido mi gran estigma, porque hay gente que cree, bueno, se te hizo más fácil el camino, y no, realmente no, se me hizo mucho más difícil, porque he tenido que romper con el esquema de la chica bonita que solamente hace de bonita en una película, entonces he tenido que ganarme el terreno, trabajando duro, trabajando duro, demostrando lo contrario, por ejemplo, tu piel es una película que yo duré tres meses sin verme en un espejo, no sé ni dónde estaba, un pintalabio, ni nada, y toda la película era sin maquillaje, ni nada, para olvidarnos de toda la parte física, y solamente trabajar las emociones, y eso fue una parte súper linda a nivel actoral, pero sí es una película que te digo que habla de un lenguaje universal, es una película que habla del amor, es una película que ha traspasado fronteras, por eso nosotros nos enfocamos en que eso fuera, que traspasara las fronteras y que cualquier persona se sintiera identificada con cualquier momento de la historia, y definitivamente dio sus frutos, empezó el 2020, antes de la pandemia, y ya tuve la oportunidad de estar dentro de la selección de las 20 interpretaciones femeninas del cine iberoamericano en los premios platinos, y eso para mí fue como wow, no lo podía creer, y pasamos por muchísimas cosas más al inicio de la pandemia, con el premio de la crítica, de Opress, y que yo me siento sumamente agradecida, o sea, no me lo esperaba, yo sé que ellos estaban contentos con mi trabajo porque yo leí las críticas, pero sumamente agradecida, y bueno, luego entró la pandemia, y ahora estoy sumamente agradecida con Acroarte porque jamás imaginé que iban a nominar el 2019, para mí eso iba a quedar en el olvido. No, pero es doble ternas, ¿tienes algún plan a futuro, algo en agenda, tienes alguna oferta que, no, no tienes que dar mucho detalle, tú me puedes decir, sí, sí, tengo ofertas, ya estoy estudiando y pues no pasa nada. No, ¿sabes qué? Estoy súper contenta porque las ofertas que me han llegado luego de En Tu Piel son súper contrastantes con lo que ya he hecho. Tengo un proyecto por ahí que viene que es de acción, y bueno, y otras cositas que vienen por ahí, sí, lo que todo se ha tardado, porque por ejemplo, hay un proyecto que tenemos que empezar a filmar el año pasado y por la pandemia no se pudo, luego tenía que empezar a inicio de este año, y bueno, todo se ha ido rodando, la verdad es que no sé cómo se van a grabar todas las películas que se van a grabar en República Dominicana en el último semestre. Y sin contar también los internacionales que vienen a ser parte, utilizar de nuestro país como un escenario. Exactamente, o sea que yo estoy muy, muy, muy contenta porque ya me empiezan a percibir de otra forma, y yo creo que todo eso es gracias a En Tu Piel, a todo lo que ha sucedido tan lindo con esta película. Bueno, Eva, yo te agradezco todo corazón que hayas venido a compartir con nosotros en esta edición de Arte y Espectaculos TV. Recordar a la gente que te sigan en Eva Arias B. Corta al final, en las diferentes redes sociales para que sigan tu trabajo y tengan esa oportunidad de conectarse contigo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con tu carrera actoral. Yo te agradezco muchísimo, gracias, gracias de verdad por esta oportunidad, por estar aquí. Y nada, señores, yo estoy ahí en mis redes sociales, cualquier cosa que me quieran preguntar. Y yo les exhorto a que entren a www.premiossoberano.com.deo y que vote por Eva, ¿verdad? Si es su favorita, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que voten por ella, porque ya hice mis votaciones desde que salieron, ya yo voté. Como paquitame de eso encima tu salta. Ay, gracias. Bueno, pues gracias Eva por compartir con nosotros y ustedes. Nos vamos según el guión a despedir con el video estreno de la semana. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Bendiciones mil, abrazos y chau chau.